Me llamo Eli Suirat, soy artista plástico y vivo en Sevilla. Empecé de pequeño, como casi todo el mundo, haciendo dibujitos en clase y empecé a hacer unos pinitos en el cómic. Empecé así, luego ya entré en la facultad, conocí a mi colega Rafael Curado y ya con él empezamos a hacer exposiciones, empezamos a mover un poco lo que sería nuestro colectivo. Así que estudio, nuestra idea va un poco en torno a eso, hacer un arte que sea funcional, digamos que tenga una función para el ser humano de su conocimiento de sí mismo, no sé, algo entre la filosofía y el arte, no a lo mejor un arte vacío de contenido. Lo que me llamó la atención fue cuando a mí me resultó fácil interpretar, porque la obra en sí tiene así un personaje enchaquetado, ¿sabes? tipo rico. Y bueno, la verdad es que es algo que yo suelo usar bastante, entonces como que eso me facilitó bastante las cosas. Yo veía personajes ricos ahí riéndose de imágenes, ¿no? que venían a hablar un poco de la desigualdad. Manteniendo al personaje y colocando todo lo demás dentro de su cabeza, como si todo girara en torno a la decisión de este personaje. Esa es la imagen del ejecutivo contrastada con la de los niños y también una imagen de un pescado y un anzuelo, sustituyendo un poco que en la otra obra el pescado, digamos, que parecía como la presa, porque lo que había era un águila que lo estaba cazando y aquí era el pescado, el que estaba haciendo pescado por ese anzuelo con la lumbriz. La libertad de estilo que existe en el cómic. Tento siempre conservar eso porque de alguna forma fueron mis principios. A nivel de cómic pues me gusta mucho el cómic underground, al pan, sonrito marugo. Es realmente más libre a la hora de tu expresarte, ¿sabes? En un cómic la gente no se está dando pendiente de realmente el dibujo, enjuiciarlo, digamos. Está el dibujo y la historia, es un equipo. Decidí por hacerla en dibujo, a tinta, y básicamente es una técnica de entintado, ¿sabes? Con modulación de líneas, sombreado con trama y luego encima de estos trabajos de rotuladores para dar unos toques de color, está eso, ¿sabes? Que haya poco color, que tenga ese blanco y negro y luego pequeños toques de color. El título Viste Registro, bueno pues, por esta idea de sociedad en mano, de la maquinaria, del consumismo o de la maquinaria del dinero. Digamos que cuando trabajas sobre una cosa que ya existe, tiene la mitad del trabajo hecho, eso siempre le agradece un artista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!